¡Bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de Tecno Fairy! Anteriormente Son de Freddy ya había subido un video en donde ponía un pequeño modding de su PC que estaba arrumbada triste Si no lo has visto aquí te dejo el video de este lado al cual tuve que echarle unos pequeños cortos de hadas Por esa ocasión a mi se me olvidaba que lo más importante en una computadora no es lo de afuera, es lo de adentro Y mi CPU está hueco, está hueco, le han robado su alma En este video solamente me había dedicado a hacerle unos pequeños cambios Pero en esta ocasión pues Tecno Fairy tuvo que ponerse a arrancar todo el año 2010 Por lo cual también no pude hacer muchos cosplays como se habrán dado cuenta Digamos que mi computadora anterior no era mala Simplemente no confía con las disminencias que yo le pedía Porque en el renderizado me tardaba mucho tiempo y a veces no me dejaba tampoco a hacer un train Por si les pude comprar todas esas cosas que me hacían falta para meterle un alma a mi computadora Muchas gracias Magic Quien me apoyó en la toma de decisiones para las compras Quiero que me acompañen a limpiarla y a ponerle las pocas cosas que yo sé Porque realmente no sé mucho, así es que ¡acompáñenme! Primero empezaremos con darle una pequeña limpiada que está arriba Vamos a sacar de mi la herramienta de Wayland Canning Una brocha Me empiezo a dos Y una brocha Esta es un poco más suave para que no vaya a rastre Daña ya la pincha que aquí debo ponerse Ahorita les voy a enseñar los componentes que tengo, a mi ya no necesito la canción para comprarme mi disco duro, no te parezco mejor. Y tenemos aquí la fuente de poder, la tarjeta madre, tenemos por acá el procesador, la media RAM, el ventilador para el procesador y una tarjeta de video. Bueno, aquí me hace falta mi disco sólido, pero en eso están trabajando. La fuente de poder, que es una FGA de 400W, me dijeron que si la quería certificada o no certificada, quien te esté viendo este video sabe que es el certificado o no, si me equivoco en alguna parte de este video, por favor me puede dejar en los comentarios a qué anillo se refiere esto. Mi antiguo fuente de poder tenía un apagador, no sé por qué esta no lo trae. Ahora, mi tarjeta madre es ASUS B150M-A. Mi procesador Core i3 de Intel. Mi memoria RAM, que es una DDR4 con disipador. También aquí tengo esta tarjeta de video, que es una GeForce GTX 750 de 2 GB. Y por último de las cosas que tengo aquí, es el ventilador del procesador, un Buller Master Hiper 212. Voy a empezar a poner la fuente de poder. ¡Gracias! ¡Gracias! Los reglas de formación del canal… Super, lo que está haciendo aquí es que no puedes ver ni real, ni raro, ni raro, ni raro. Estoy haciendo la fuente de poder. ¡Muchasleras! Colabora, un parámetro. Y tenemos fuente de poder, listo. Tenemos el albón, pa' la�, eléctrico. Ok, llegó el momento de poner la tarjeta madre. Esto va a estar un tanto más complejo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y por último, en el Tecno Firey, terminaré con poner la tarjeta de video, ya que posteriormente me van a venir a hacer el trabajo a ver qué tal quedó. Y bueno, esto ha sido todo por este video. Pero, como les comento, va a haber una segunda parte en donde ya estará funcionando la song de PC. Espero que lo haya hecho bien porque tenía muchas dudas. Y a ver que así en el momento en que la vayan a aprender, funciona. Bueno, les mando besos enormes, enormes y gigantes, gigantes. Que tengan una excelente semana. Y nos vemos para el siguiente capítulo. Bye. ¡Suscríbete al canal!